... Bueno, este es un año muy importante para nosotros, fundamentalmente por el lanzamiento de nuevos productos que estamos realizando acá. El año pasado hicimos anuncios a la Nación sobre inversiones que íbamos a estar haciendo en nuestra planta de Córdoba Ferreira, una inversión de 100 millones de dólares para la fabricación de una cosechadora que es la 8120. A inicios de este año, cuando vino el CEO de la compañía, la compañía tomó la decisión de hacer una inversión adicional y llevar la inversión total a 200 millones de dólares para la fabricación de una segunda cosechadora que es la 7120, que es la que hemos presentado en Agroactiva, y al mismo tiempo estamos poniendo foco a la fabricación de tractores que se va a estar realizando para final de año, van a ser tractores entre 190 y 210 caballos de potencia. Para el 2013, la compañía apuesta a seguir creciendo en el sector agrícola y para ello vamos a estar fabricando plataformas de lona de 35 y de 40 pies. Este es un conjunto de lanzamientos y de inversiones que la compañía está llevando a cabo, ya que para nosotros, Argentina, es estratégicamente importante, no solo por lo que hemos crecido en los últimos 15 años, sino porque hacia adelante estamos viendo grandes perspectivas para poder seguir creciendo en este mercado.